¡Feliz año, Nacho! Que yo pretenda hacer este programa sin la compañía fiel de mi cafetera de Supercafé. ¿Tendrás preparado algo? Ahora sale, de repente... Claro, hombre, no puede. Tiene ella, sí. Pues en efecto, he preparado algo, pero no tiene que ver con mi antigua cafetera. Resulta que estas Navidades me han regalado... Me han regalado una cafetera croata de nueva generación, recién traída de Croacia. Es una cafetera inteligente. Fijaos que han tenido el detalle de incluir el cable de alimentación con ella y un depósito extra ya, que viene de Croacia, de Supercafé para hacer café con la segunda generación de Supercafé que hay aquí ya en el botellín. Qué mal me parece, Nacho, qué mal me parece que hayas jubilado a tu cafetera. Es que escucha... Una cafetera, Nacho, que has tirado por el suelo, que te aguanta muchísimo y encima qué flaco favor al medio ambiente. Es que es una cafetera inteligente. Ah, pero encima inteligente, tipo Ger, odio Ger. Es que se llama Ger, se llama Ger, Ger la cafetera. Fíjate, lo entiendo por aquí. Ger, Ger, di algo. Hola, Paula. Hola, Nacho. Estoy viva. Hola, Ger. Está viva. Qué guay. Qué guay. ¿Qué te parece? Me encanta, una voz femenina nueva en el programa. Claro, una voz femenina nueva, pero es que resulta que, así como en efecto sería la segunda voz femenina del programa, esta sería la primera voz femenina con gracia, porque puede contar chistes. Ya verás, fijaos, fijaos. Ger, cuenta un chiste. ¿Qué le dice una taza de café a otra taza de café? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, esto es humor para los muy cafeteros. Bueno, a ver, a lo que íbamos. Aníbal, ya te podrás imaginar lo que está pasando. Una vez que tengo a una compañera como esta, tendría que replantear cositas del programa. No me puedo desembarazar de ti, por mucho que quiera, porque tú eres la necesaria cuota femenina que todo programa en el siglo XXI tiene que tener. Sí, sí, así es. ¿Qué le vamos a hacer, Paula? Gracias. Pero contigo es diferente. De ti me puedo deshacer desde el primer día. Y no lo he hecho porque, ¿sabes por qué no me desecho de ti? Porque desde el primer día has sido un compañero muy valioso a la hora de definir los Felices XX, el programa, también la marca Felices XX. Creo que todo el mundo en sus casas coincide conmigo en que eres una persona imprescindible para entendernos y para disfrutarnos. Y todo llega a su fin, y ese fin para ti ha llegado hoy, porque ya no te necesito. Teniendo al lado a Ger, no es necesario que... Antes de que acabes... Bueno, ya he terminado. O sea, no me queda nada más que decir. Quiero anunciar algo, quiero decir, espero que no os pille por sorpresa, que quiero dejarnos Felices XX para iniciar nuevas andaduras laborales. Te acabo de decir, te acabo de decir que... ¿Te has pensado ahora? Aníbal, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Bueno. ¿No? Pues nada. Bueno, pues aquí estamos. Hoy es el último programa con Aníbal y... Y ojalá no existieras. Los Felices XX Los Felices XX Esta década va a ser la mejor Sube el nivel del agua y la diversión Bienvenidos al primer programa de la segunda auténtica etapa de los Felices XX, etapa en la que ya no contaré con Aníbal Gómez. Hoy vendrán, pero por última vez. A partir de ahora el programa lo presentaré con mi querida amiga, la cafetera Ger. La cafetera Ger inaugura su sección que va a hacer a partir de ahora, que es el chiste de Ger. Entra un señor en un bar y pide un café y le dice al camarero ¿Quién es a Karina? Pues ponme el baúl de los recuerdos. Carolina, ¿cómo estás? Carolina Jiménez. ¿Cómo estás, Nacho? Carolina Jiménez. Debes sentirte honrada, ¿no? Por empezar esta nueva etapa de Los Felices XX. Estrenando Supercafetera. Te habrás pillado la referencia cinéfila porque le llamamos Ger por Ger Hall, la computadora de 2001. Hall, Ger. Creo que la broma es evidente. Totalmente. ¿Cómo empezamos contigo? ¿Por dónde empezamos? O sea, por lo más espectacular. Lo más espectacular. Tú me andas. Lo más espectacular. Y yo voy lanzando como notas al vuelo y tú las recoges y le das forma. ¿No? Las modelas, haces el layout. ¡Eh! ¡Oh! Tú estabas viendo El Señor de los Anillos en edición tocha, en edición gorda con todos los extras y viste los reportajes que van incluyendo, que, bueno, que ole, ole quien sea capaz de verlos. Que hay más horas de reportajes que de película y son 11 horas de película. Y tú dijiste, yo quiero formar parte de esto. Y acabaste currando en El Hobbit. ¿No? Tía, es que esa historia es increíble. Es como ver nirvana y decir, yo quiero tocar en esa banda. No sé por qué he ido a nirvana, porque es un ejemplo raro, porque él canta. No sé, no quiero... Pero ya me entiendes. ¿Cómo es esto? Ha sido una aventura, ¿eh? Una aventura. Yo no sabía lo que quería hacer. Yo no tenía... ¿Qué edad tenías? Pues estaba en mitad de la carrera, o sea, que ya tenía veintipocos, y estaba haciendo una arquitectura, pero estaba estudiando arquitectura por descarte, no por vocación. Yo no sabía qué quería hacer con mi vida. También me apetece la idea de que te gustara muchísimo la arquitectura, pero el señor de los anillos te lo borrara todo. Regular, la arquitectura es chula, porque yo buscaba algo tecnológico y artístico que mezclara cosas y tiene dibujo artístico, tiene química, tiene física, tiene... Entonces, es interesante, pero no era mi vocación. Yo no sabía qué hacer. Es que, bueno, según lo que vemos en esta historia, es que tu vocación no es realmente específica. Pero yo no lo supe hasta que no se lo puso adelante, claro. Hasta que no. Yo no tenía ni idea. ¿Cuánta gente puede decir que comprar un Blu-ray le cambia la vida de verdad? O sea, no de forma vaga, no, en plan, yo, pues eso, desde que vi Moros y Cristianos de Berlanga decidí que yo... No, 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 no. Te cambia la vida de verdad. Y fue por la conexión, porque en arquitectura empezábamos ya en esa época a hacer cosas en 3D por ordenador, o sea, además de las maquetas y los planos, ya empezamos a tener algo de contacto con los programas de 3D. Y eso me molaba mucho más. Pero ¿hasta qué punto, una vez que tus ambiciones se definen y cambian, tienes que empezar a abrir software nuevo, tienes que empezar a... A mí me gustaría que dijeras que entonces abriste un ordenador por primera vez en tu vida, pero no es el caso. No es el caso, porque ahí fue donde hice la conexión. Cuando vi los documentales esos y vi que empleaban programas muy parecidos al que a mí ya me estaba gustando mucho, porque yo hacía... ¿Cuál era? El Maya o el 3D Studio Max, según por donde se empezara. Pero claro, yo en clase, yo hacía los ejercicios de clase así rápidamente y luego me tiraba las horas muertas y las noches en vela haciendo naves espaciales y bichos y monstruos y cosas así. Así que fue cuando vi esos documentales, cuando até cabos y me di cuenta que con esos mismos programas se podía hacer cine con un ordenador. Que yo no sabía que me quería dedicar a eso, porque no sabía que existía esa profesión. Pero yo me imagino que alguien tenga la disciplina como la tienes tú necesaria para aprender a hacer eso, pues que no es solamente eso, sino que es aprender a hacer eso y recorrer el camino que te lleva a trabajar con ellos. Que yo tampoco sabía que... Yo tiraba a dar a ver si caía, si sonaba la flauta y acabó sonando la flauta, pero cuando yo empecé yo decía, claro, ¿cómo le dices a mamá que vas a dejar la arquitectura, que es una carrera como muy seria, para animar muñequitos por ordenador, que es una profesión que no parecía tener futuro en aquel entonces. Pero la tuya es una historia fascinante. ¿Tú te imaginas que la... no sé, es como si me viene alguien y me cuenta que un día había un documental sobre el Polo Norte y decidió que tenía que cazar focas a garrotazos y toda su vida cambia y sabe cómo moverse en una industria desconocida para el gran público para conseguir llegar hasta ahí. El tema es que yo no tenía ni idea de lo que hacía. No tenías ni idea de lo que hacía. Ni idea de lo que hacía. ¿Recomiendas? ¿No tener ni idea de lo que uno debe hacer para conseguir cumplir sus sueños? Porque acabas haciendo cosas que mucha gente cree que no son posibles, pero como tú no sabes que son imposibles, las acabas consiguiendo. ¿Y cómo te sientes cuando acabas haciendo los efectos especiales del Hobbit? Bueno, cuando me mandaron... porque yo les mandaba currículum todos los meses. O sea, yo he sido... las he spameado con mi currículum a Hueta, que es el estudio de Nueva Zelanda. Yo fui pesada. Yo fui pico-pala, pico-pala y yo creo que ellos estaban valorando si denunciarme por acoso o contratarme ya. Llevo un momento que ya no sabían... O sea, que funciona insistir. Yo no sabía qué otra cosa hacer. Yo pico-pala, pico... Claro. Y un buen día, claro, me ignoraron mucho tiempo, muchísimo tiempo, hasta que un día contestaron y ese fue el día que no lo podía creer. O sea, que funciona, ¿no? Funciona. Bueno, recordad, lección de vida, amigos nuestros, si algo no sale bien, insistid hasta que salga. Exactamente. Ya sea un trabajo o entrarle a una persona, ¿no? Imagínate, ¿no? Si ves que esa chica que te gusta tanto no te hace caso, insiste una y otra vez hasta que ella no pueda evitar decir que sí. Bueno, bueno, evidentemente estamos bromeando, estamos bromeando. Por favor, por favor, poned un rótulo que deje claro donde empezaba la broma y donde termina. Unos paréntesis audiovisuales. Volvamos a la historia insólita tuya. Tú no has tenido síndrome del impostor. Mucho. Pero ¿cómo consigues negar todo eso a la hora de ejecutar? Pues el síndrome del impostor... Claro, yo llegué allí y yo era la novata. Yo tenía la sensación de que yo no sabía suficiente. Y además mi inglés no era... Hay que trabajar en inglés y no era tan bueno como podía serlo de mis compañeros. Y me sentía muy perdida. Pero después de la lata que vi dije, ¿cómo no voy a ir? Ahora que me han llamado, tengo que ir. Si sale mal, pues ya me volveré. Pero no puedo no ir. Con la luta que he dado. Así que me fui y digo, bueno, pues lo que sea será, con mucho miedo, pues coges dos maletas y te vas a una Barcelona. ¿Cómo podríamos...? Que no parezca que lo que has hecho es hacer el Hobbit únicamente. O sea, que has hecho un porrón de cosas. O sea, de hecho, la lista de películas en las que has trabajado es bastante impresionante. ¿Por dónde empezamos? Estamos viendo ahora mismo momentos de Guerra Mundial Z. Pero, ojo, y Prometeus. Me tienes que decir en detalle lo que has hecho en Prometeus. Porque es la película que más... ¿Esta escena? ¿Esta escena? Ah, estas son tus escenas. Claro, claro. Claro, ahí está tu nombre. Esta es tu demo. Esta es tu demo en concreto. O sea, esto es lo que has hecho. No sé ni por dónde empezar. Planeta de los Simios. Esta es la tercera, ¿no? Esta es la segunda. La segunda, la segunda. ¿Qué tienen en común todas las escenas en las que has trabajado? ¿Cuál es tu labor específica? ¿Cuál es tu rama? Porque estos oficios se desmembran en tantas diferentes... Muchos departamentos y cada uno tiene... Claro, hay tantas oficinas. Claro, y somos tantos que los departamentos tienen un trabajo muy específico cada uno. Y yo pertenezco al departamento de Layout. Layout. Que nadie sabe lo que es el Layout. Bueno, voy a simular. No sé lo que era el Layout. Voy a simular que no sé lo que es para que se establece pedagogía con el espectador. Cuéntanos, cuéntanos. Si estuvieras delante de un energúmeno, ¿qué es el Layout exactamente? Pues, a ver, el proceso de efectos visuales, que es lo que hacemos por ordenador, es como una especie de cadena de montaje. Entonces, todos los departamentos van por orden. Entonces, cada departamento tiene que esperar que el anterior termine para poder hacer su trabajo. Y siempre hay alguien esperándote a ti para que termines lo tuyo. Lo mío va como en medio. Entonces, primero va arte, luego va modelado, luego va rigging, que son los que en 3D van haciendo los elementos en 3D que son necesarios para la película. Y el departamento de tracking hace el tracking de cámara, de cámara también. Y cuando llega el Layout nos toca colocar el tiro de cámara y poner delante de la cámara todos los elementos digitales que faltan. ¿Delante de la cámara física o de una cámara...? 3D. Lo que pasa es que la cámara 3D hace lo mismo que hizo la cámara de rodaje. Tenéis que imitar milimétricamente lo que hizo la cámara de rodaje para colocar todos los elementos. Digamos que en el cien pies humano estéis en el medio. Exacto. O sea, podéis ser víctimas de los retrasos que vienen de antes y culpables de los retrasos que... Y los somos. Por eso los estudiantes que me preguntan les digo, ponernos al principio, porque los del final, los pobres, echan unas extras porque acumulan todos los retrasos. Y son los que llevan más estrés y todas esas cosas. Nosotros estamos en medio. Soy lo que está más cerca de la fusión de imagen real y imagen digital. Exacto. Lo que está justo el pasito anterior. Exacto. Nosotros nos llega el plate limpio, o sea, sin el verde croma, ya han quitado los elementos croma y nosotros ponemos los elementos digitales que faltan tridimensionalmente. Y todo ese bloque con todos esos objetos ya bien puestos y la cámara bien colocada, se lo pasamos a los demás departamentos que ya van a utilizar ese tiro de cámara para trabajar y hacer su parte. Que es iluminación, animación, efectos y pues todos esos utilizan la cámara para trabajar. Si hacéis mal vuestro trabajo, vamos a plantear un caso hipotético en el que lo habéis hecho mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en pantalla? No nos pasa. ¿No llega a pasar? No llega a pasar. No llega, no llega. Joder, pues qué bien. Porque el director tiene que ir aprobando cada fase. Claro. Y sin director está otra cosa. ¿Tiene TDAH como yo? Que alguna vez ha pasado. O sea, que sí que pasa, que sí que pasa. Y pasa que vamos para atrás y luego vamos para adelante y algo se rompe y hay que cambiar o se cambia o cambia el guión o cambia el... Ya sabes tú cómo pasan en estas cosas. Es que malas de estos temas y yo noto ya la gota de sudor cayendo porque vamos, es una... Hay que rehacer y hay que borrar un bigote. Hay que rehacer o borrar un bigote o esas cosas que a veces pasan. Borrar culos, ¿no? De los gatos, de Cats. Eso lo he oído yo. No me ha tocado, pero he oído. Tuvieron que mandar un nuevo archivo a los cines donde ponían Cats porque en la primera generación de películas mandar a esa distribución se les veía el ojete, a los gatos. O sea, que había alguien con el trabajo de... Alguien trabajó de más. De borrar... Alguien trabajó de más. Y alguien tuvo que ganarse el pan, levantarse a las 7 de la mañana un día para borrar culos de gato. Así. No, es fascinante. Bueno, a mí me gustaría que esta conversación fuera únicamente tus respuestas a mis preguntas, pero la televisión es muy exigente, quiere espectáculo, quiere diversión, quiere sorpresas. Y ahora viene la nueva sección que es el segundo chiste de mi amiga Ger. Pongamos el caso. Un hombre muy tímido entra a un bar y le dice al camarero, póngame un café. Dice el camarero, solo. Y el señor dice, bueno, pues póngame dos. Cobarde. Ay, cobarde, que ha dicho chiquito, el cobarde. Recibamos por última vez en este programa, Aníbal Gómez. Hola, Carolina, ¿qué tal? Hola, Aníbal. Hola. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, perdón. Ya has pensado en tu nueva etapa como... Viejo, viejo, hijo de puta. Por favor, perdona. Es que tengo un amigo, me he hecho un amigo, Ger, se llama también Ger. Germán. ¿Quién? El tostador. Y tiene una boca. ¿Qué boca tiene? Es un viejo, está medio loco y es un hijo de puta. Pero, Germán, por favor, no le digas eso a Nacho en su cara. Perdona, perdona. Qué guapa es. Sí, sí, es guapa, es guapa. En cambio, él está viejísimo. Germán, por favor. Por favor. Mira, mira qué tics hace. Qué tics. Ya casi no lo llaman para rodar películas. Germán, por favor. Ay, qué tonto. Tengo una boca. ¿Qué tal con tu cafetera nueva? ¿Eso quién lo ha dicho? ¿Ger o tú? Porque la voz es la misma. Eres el único ventriloquo cuya voz no se modifica en absoluto a la hora de imitar la voz de un ser absurdo. Yo creo que hay un timbre distinto. Vale, pues entonces vuelve a decirme. ¿Sí que quieres que te diga yo? No, me habías... No, me habías hecho una... Por favor. Me habías hecho una pregunta. ¿Sí? Perdona. ¿Qué pregunta me habías hecho? Es que qué tal con tu cafetera nueva. Con esa hija de puta. Por favor. ¿Ves? Yo te he dicho qué tal con la cafetera nueva y Germán, que es el que tiene la boca mala, te ha dicho con esa hija de puta. Eso lo he dicho yo ahora. Pero esto que acabas de decir lo ha dicho Germán. No, eso lo he dicho yo. O sea, porque acabo de parafrasear lo que ha dicho Germán. Acabas de parafrasear lo que ha dicho... Pero esa frase... Venga y tómate el Rubifén ya. De verdad, Germán, no tienes que... Y encima tiene... No hables de la medicación de Nacho ni de nada de eso. Y su madre. Su madre fuma puros. Germán, intimidades... La madre de Nacho sí que no procede. Es que el otro día estuvimos cenando con Esperanza y con Carmen. Pero le mando un besito. Doble. Y bueno, nos enteramos en la cena que la madre de Nacho fuma puros. Y Carmen se enfada un poco. ¿Cuál es tu selección de hoy, Aníbal? O Ger... Da igual. Sí, con Germán. ¿Cómo va a ser tu último petardo en este programa? Bueno, mi sección de hoy es venir con Germán, decir que va a tener mucho que ver en mi nueva andadura cómica. Estamos hablando ya de un nuevo late. Es un late donde va a haber muchas personas y objetos que van a hablar, que es un poco lo que está viniendo de fuera ahora, la tendencia. Y venir a anunciar eso. Y como reivindicación también, un poco, como he preferido no hacer sección para reivindicar que ya he hecho muchas secciones yo en este programa. Y hoy he venido a divertirme. Yo, claro, es que yo, cuando hemos roto la entrevista, o sea, cuando el ritmo de la entrevista que va muy bien se rompe a cambio de esto, yo me lo planteo todo de base, ¿sabes? Es que, porque si rompiera la conversación para recibir, yo que sé, a un grupo como In Excess o Deacon Blue... Tú estás roto por dentro. Ya. Estás roto y estás muerto por dentro. Germán, por favor. Venga, ya, ya está. Ya está. No solamente estás trabajando en unas películas chochísimas, que te quita el sentido, que, por cierto, trabajas en Vancouver, tienes ahí, sino que estás trabajando en el tipo de cine que te gusta. Así es. No siempre, porque te toca trabajar en el cine que te toca. Claro, de todas las películas que has hecho, ¿cuál has testado más? No, la metas en un lío. La metas en un lío. Calla, Ger, calla, Ger. No, que eso lo he dicho yo, Nacho. No te metas en un lío, lo he dicho yo. Ya, pero eso de no te metas en un lío, lo he dicho Ger. No, Ger, te hubiera dicho, pregúntale, pregúntale. Pero ahora, ¿quién está hablando? Ahora yo. ¿Y yo quién es, Ger o Aníbal? Germán. Cuéntame, sí. O sea, que, como íbamos diciendo, ¿qué película hay de estas de las que he trabajado día y noche? Es que se dice lo bueno, pero lo malo cuesta decirlo más. Pero sí, hay algunas, curiosamente, las más grandes, las más, son donde más aprietan y donde más miran con lupa el píxel y son las más duras. Curiosamente. Las más pequeñitas con menos presupuesto y hay menos presión y son más relajadas, más divertidas. Entonces, curiosidad de espectador, si las más grandes son las que más lo cuidan y más lo miman todo, ¿por qué a veces pasa que películas gigantescas son una chapuza monumental en lo que concieron efectos especiales? Porque nos quedamos sin tiempo. Normalmente es porque nos quedamos sin tiempo. Porque vamos siempre con prisa, como hemos dicho antes, se acumulan los retrasos, se acerca la fecha de estreno, que no se puede mover, y lo que queda para el final se hace como se puede con el tiempo que nos dan, que a veces pasa. Con todo el dinero que tienen esas películas, que incluso hasta se pueden permitir contratarte a ti, porque esta mujer debe costar un pastón, con todo el dinero que tienen, ¿no pueden comprar más tiempo? Pueden, y se hace, contratar a mucha más gente. De hecho, ese también es el truco de mandar el currículum al final de una producción, que es cuando van necesitando gente, entonces tiran de currículum a gente con, a lo mejor, menos experiencia porque tienen que ampliar el equipo al final para llegar. Este es un truco tuyo, este es un truco tuyo, vamos a ver, vamos a volver atrás. Del principio por lo menos, del principio por lo menos. En esta especie de, porque yo te imagino, yo haría una película sobre ti y sería como el precio del poder. O sea, como al pachino liando a la padre hasta llegar a lo más alto. Esos trucos, esas técnicas, ese culebreo, tú te lo sacaste de la manga un poco, ¿no? ¿O tenías algún tipo de apadrinaje? Siempre hay gente que te ayuda, yo no he llegado donde estoy sola, ni mucho menos, hay mucha gente que ya está en la industria y yo preguntaba lo que no sabía y hay gente que contesta y hay gente que no, pero hay mucha gente que te echa una mano. Y eso de mandar el currículum al final de una producción lo aprendí también de casualidad, porque fue mi primera peli también, no llegaban al final, como siempre, y necesitaban gente y cayó mi currículum y ahí me incorporé. Y me pasó un par de veces y dije, güey, pues aquí va. ¿Qué va a pasar hoy aquí? Que yo me voy y se llegaran nuevos currículums. El primer curo, claro. Al igual que... ¿Puedes dejar el tuyo? Claro, mandad, mandad. Una colaboradora nueva haciendo efectos, creo que no se ha visto todavía. Tú, Aníbal, eres un poco como la pospo de Rise of Skywalker, que les quedaba poco tiempo. Me da un poco de rabia que nos cuentes todo esto, porque hemos dicho muchas veces lo tóxico que es prometer a la gente que perseguir tus sueños te va a resultar positivo, ¿no? Decimos, no, eso es ideología. Taza de Mr. Wonderful. No persegas tus sueños, pero es que en tu caso, en tu caso funciona. Pero no se me ocurre un caso más tarde. Tú sí que has seguido la ley de la atracción de Ronda Birner, el secreto. Cuéntanos cuál es tu secreto para ver si no lo hagan y por qué huyao. Pero toda moneda tiene dos caras. A ver, a ver. Claro, no todo es bonito, no todo es fácil. Y yo siempre cuento que cuando cumples un sueño, rompes el sueño. Porque tu sueño pasa a ser tu rutina diaria. Yo, mi sueño de llegar a Nueva Zelanda a trabajar en el Hobbit con el equipo que hizo el Señor de los Anillos, pues el subidón de recibir ese email pasa al rato y aterrizas y el primer día de trabajo es emocionante. Pero después de unos días es tu rutina todos los días. Hostias. Y acaba convirtiéndose en algo normal. Y para eso no te preparan. Te empujan para que persigas tu sueño, pero no te prepara nadie. ¿Qué haces cuando lo consigues? Porque en la oficina donde estás con tu ordenador haciendo todo, a lo mejor huele a alcantarilla. O sea, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo. Y el compañero de al lado, claro no. Un mal compañero, unos horarios que a lo mejor no son los más... Toda empresa tiene cosas buenas y cosas malas. Estás un poco en la segunda mitad del precio de poder ya montaña de Montaña Farlopa. Ya, Toni Montanar. Exacto, exacto. Al Pacino ya un poco ya de la vuelta de todo. Cuando llegas a una cima, todos los caminos van para abajo. Y de repente dices, estoy aquí y dices, lo que realmente quiero hacer es volver a España a hacer anuncios de mafre. Y se ha dado el caso alguna vez de que digas, madre mía, si ya era más barato hacerlo real que por efecto especial. Cuando se hace por efecto digital, normalmente es porque es más barato o más rápido. Si hay prisa, hay veces que se mete más rápido o más seguro, claro. Si hay algún actor que se vaya a jugar el pellejo, pues a lo mejor hacerlo digital es más barato. Perdona, que la pregunta es Germán. Perdona, que la pregunta es Germán. Germán, Germán. ¿Tienes que es más listo que la gente que hace películas tan complicadas de hacer? ¿Tienes que esta gente es más tonta que tú? Colosal, colosal. ¿Quién habrá ahora? Germán. ¿Quieres hacer alguna pregunta a nuestra amiga Carolina? No es para tanto. Prefiero preguntarle a los ordenadores con los que trabaja. Ella no me interesa nada. Qué vergüenza. Te pido disculpas en nombre de esta... Me alegro de que te vayas a quedar con este cacho de mierda a partir de ahora. Perdona, perdona, Germán. Tú ahora mismo no tienes... No tienes... No tengas los cojones ahora mismo de hacerme esto, ¿vale? O sea, tal y como venía el prospecto, tú eres cómplice conmigo y con todo lo que te pido. ¿Me oyes? Nunca llames prospecto a una cosa que es manual de instrucciones. Nunca más. Porque eso no es medicamento. No vuelvas a dejarme en ridículo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No vuelvas a dejarme en ridículo. ¿Me escuchas? Dame un café, coño. Háctelo tú. Toma que me alegro. Yo no me he puesto un café de mí mismo desde el 98, pero ¿de qué vas? ¿Cómo que me ponga ahí un café? ¿Pero tú sabes quién soy? ¿Pero tú sabes quién soy? Ponme un café ahora mismo. Háctelo tú. Que sí, Germán. Que sí, que sí. Que luego te sacaré a pasear. Ey, ¿qué tal? Seguimos aquí a Los Felices 20 con Carolina Jiménez. Que tienes hechizado a Germán. Germán, ¿qué tal? Pues muy bien. Estoy aquí muy bien. Es mi último día ya aquí con Aníbal y estoy muy bien. Bueno, vamos a hablar de tu parte divulgadora. Porque eso es muy guay que todavía tengas ganas, después de hacer tu trabajo, tengas ganas de ir luego a hacer un blog y enseñarle a la gente tus trucos. Porque al final le están enseñando un poco de tu maestría. Se llama oquinfografía. Te lo pasas pirata con esto, ¿eh? Pero sí. Se trata que lo disfrutas. Porque contar las cosas, hablar de lo que te apasiona, pues no cuesta. No cuesta. Encima hay alguien que quiera escuchar, pues más aún. Y los ejemplos que pones y cosas que cuelgan son cosas que ya se han visto. Claro, no puedes traer un material de lo que estés trabajando. Exacto. El secreto confidencial. Claro, tenemos unos contratos muy fuertes. Lo defines un poco como ciencia, cine y friquismo. Es que el cine es una mezcla de tecnología, que al fin y al cabo es ciencia, y es un arte, obviamente, y hay que ser... Si no es a dos y de friquismo, que te queda. ¿Eh? Te queda nada. Y la gente celebra... Claro, hay mucha gente que está aprendiendo contigo. O sea, tú al final te ves haciendo esto, pero cara al público, o sea, en una universidad, dando clases, dentro de unos cuantos años, o te gustaría seguir trabajando en lo que estás ahora. Ya ha pasado, no clases, clases, pero sí charlas o tutorías para alumnos, y sobre todo con la pandemia, que es más fácil hacerlo online, pues he estado... Me ha tocado alguna de esas, pero... Me ha tocado alguna de esas, ¿no? Claro, claro. A mí me gustaría seguir compaginando. A una masterclass. De vez en cuando, de vez en cuando. ¿De dónde vienes? ¿O eres al restrito de otro hogar? Sí, me ha llegado hasta aquí la valor, a mí también. Los que te conocemos de internet, sabemos que la labor que haces en redes, no sé si tiene parangón en alguna otra cuenta similar, alguien que decida que su trabajo sea tan exportable y de pie a tantos hilos, y a tantos tweets en los que hablas del cine, mezclando el punto de vista de la persona que trabaja en el cine, y el más entusiasta fan. Y la pregunta es... Me he vuelto a meter en uno de esos jardines... Es mi último programa. Claro, es que me pasa mucho. Cómetelo, hostia. Que me doy cuenta a mitad de pregunta que no es una pregunta, que es una afirmación. Es una afirmación. Es prácticamente un lucimiento, que lo hace mal. No, que tampoco es un lucimiento. No, no es un lucimiento. Quiero expresarme admiración, porque no conozco a nadie que... Yo creo que vuelque en internet... Sí, pero funciona, ¿sabes cómo funciona? Como ese piropo que se dice en la calle. Funciona igual. O sea, quieres expresar tu admiración y estás consiguiendo que se sienta incómoda, porque ahora es que responde ya lo que acabas de decir. Pues yo te respondo. Te recuerdo una roya que tienes el Megatron, que es como un efecto especial, digital, pero en directo. Ah. Y que igual... ¿Igual has pensado que era 3D cuando lo has visto? No, ya sabía yo. No, pues es real, es real. ¿No crees que igual dedicas más tiempo del que debieras a internet? Una pregunta como afilada. ¿Y quién decide cuánto se debe dedicar a internet? Depende a qué dediques. El tiempo en internet se puede dedicar a muchas cosas de muchos colores. Pero a mí me merece la pena porque es una profesión la nuestra, de mis compañeros y mía, que es desconocida en general, porque los efectos cuando están bien hechos no se ven. Y toda esa gente que hay en los títulos de crédito al final de las películas, que yo animo a todo el mundo a esperarse a los títulos de crédito, porque la peli no acaba hasta que no acaban los títulos de crédito, no se valora mucho en nuestro trabajo porque no se conoce, porque no se quiera valorar. Es que hay que hacerlo como se hizo Anaconda, la película aquella en la que la serpiente se transparentaba un poco. Ahí es donde reconoce tu trabajo. Cuando se ve, es fácil quejarse, pero cuando no se ve, pues contar cómo se ha hecho y por qué se hace. Hay una tendencia que se está viviendo de un tiempo a esta parte, de un tiempo a esta parte es una de mis series, que es películas que presumen de no haber necesitado efectos especiales o los mínimos posibles y luego la ves. Y sobre todo tú, con el ojo que tienes, el ejemplo que me viene a la mente es Posición Infernal, que dijeron que no había ni un solo efecto especial digital y luego la viste tú y Naranjas de la China. Pues no me acuerdo. ¿No viste esa en concreto? Esa en concreto no me acuerdo. Pero sí que hay películas. Por ejemplo, Joker, sí que presumían de que no había pantallas croma. Eso sí que es verdad, que se hizo muy popular el hecho de que Joker, la película de Joker, no tiene pantallas croma. Es verdad, pero eso no quiere decir que no tenga efectos digitales. Tiene y bastantes, pero no se usaron pantallas croma. Vale. Pero tiene efectos. ¿Por qué hemos pasado, y esto es una pregunta, empieza ya como una pregunta, ¿por qué hemos pasado de deslumbrarnos por los efectos digitales en pantalla a considerar que una película de prestigio tiene cuantos menos mejor? Pues la verdad que yo no lo sé porque también forma parte de que el público decide que cree que es más fácil hacerlo digital. Que si lo haces por ordenador es la manera vaga de hacerlo. Pues qué fácil, como está hecho por ordenador, pues lo mejor era antaño cuando lo hacían todo real. Antaño lo hacían todo real porque no tenían ordenadores de haber tenido ordenadores. Exactamente. Y se puede utilizar bien, se puede utilizar mal, como los efectos reales también. Pero claro, hay ese concepto de pues lo mejor era de antes, pues esa tecnofobia. Pues ponte Cazafantasmas 1 y hablamos. Y hablamos. A ver si lo mejor era de antes. Y tienes un mérito también. Todo el mundo lo hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y es verdad que hay efectos mejores y peores y ¿qué se le va a hacer? Aquí todos compartimos el momento histórico para nuestros ojos cuando vimos Terminator 2. Por ejemplo. Cuando vimos Avis. Avis. Las películas que son como una especie de escalón hacia el futuro. Parque Jurásico, por ejemplo. Yo me acuerdo del último Starfighter. ¿El último Starfighter lo has visto? Pues porque te he preguntado, porque estabas haciendo así con la cabeza. Pero eso lo estaba diciendo Germán, no yo. Ah, vale, vale, vale. El último Starfighter de un chaval que jugaba máquinas recreativas y le reclutaron para que luchen en el espacio contra los extraterrestres. Ah, bueno, lo más parecido que he visto yo es Reality Player One. Reality Player One. Vamos a ese tema. Ha habido películas que en su momento, boom, de repente nos abren la... producen un shock, nos abren las posibilidades nuevas. ¿Es posible que vamos a vivir un shock similar tarde o temprano con otra película? ¿Existe un posible salto evolutivo? Yo creo que sí porque no hemos terminado todavía de avanzar todo lo que se puede avanzar. No sé si tanto shock, porque el shock inicial es muy difícil de reproducir. Claro. De pasar del nada a algo que nos dejó boquiabiertos para que jurásico... ¿Tú te acuerdas del secreto de la pirámide? Claro. Lo hemos hablado antes. El caballero hecho de la vidriera. El caballero de la vidriera. El licenciado vidriera. Era la licenciada vidriera. Sí. Sí, sí. Que nadie sabíamos cómo estaba hecho. Era transparente, se movía y es el primer personaje digital de la historia del cine. En Willow, en Willow, cuando de repente la barra se empieza a morfear. Fue el primer morfing también. Primer morfing. Claro. Y ya no puedes sorprender de esa manera. Claro. Bueno, igual cuando se empiezan a revivir actores y actrices muertos, uno de los pasos que nos queda por dar es el realismo en una cara humana que ahí todavía queda hueco. ¿Tienes una posición ética definida acerca del uso de actores muertos para hacer personajes que vayan delante de la cámara? Todos tenemos la opinión. Yo creo que hacer homenaje no me molesta. Es decir, un cameo en una esquina en el que a todos nos toca el corazón porque el personaje es muy querido, a mí no me parece mal. De ahí a resucitar a Bruce Lee para que haga una película musical cuando él sin su permiso y sin que él... ¿Ya por qué? Si tenemos otros actores... Hay otros. Hay otros que... ¿Cuál es el objetivo? Que no trabaje ya nadie más de las nuevas generaciones. Nacho y yo hablamos mucho de una cosa, a ver si tú estás de acuerdo. ¿Con qué perdón? ¿A quién está hablando ahora? ¿Tú o Ger? Depende cómo sea la pregunta. A ver qué tal queda. Hablamos mucho de que a veces notamos en ciertos movimientos de la cara de los efectos de los personajes como que quieren, sobre todo cuando son monstruos, quieren articular muchos más puntos de los que en realidad son necesarios. ¿Esto por qué es? Pues puede ser para intentar compensar que todavía hemos llegado a ese punto de realismo. Hemos llegado a un 95% de realismo y a lo mejor tratamos de compensar moviendo de más intentando que sea más realista. Yo creo que se consigue a lo contrario. Y efectivamente a veces se consigue a lo contrario, a lo mejor hay que dar un pasico atrás. Sí, porque yo me acuerdo que cuando salió la amenaza fantasma todos los personajes que no eran estrictamente humanos estaban todo el rato haciendo esto. como haciendo malabarismos con pelotas invisibles y era como el sitio de las piernas inquietas. Y si a un personaje se le cae una taza del suelo en vez de caer se le hacía que es como para que vean lo que podemos hacer. Claro, podemos mover todos los puntos del cuerpo pero no hace falta. ¿Quieres que ahora, perdona que la entrevista está y no era un poco tu pregunta como ha sido una especie de si queréis compañeros de realización cortad este momento que ha protagonizado Aníbal. ¿Tú crees que llega el momento en el que en los testamentos la gente vira no me digitalices? Que nadie se ponga mi cara en un... ¿No me digitalices el culo, por favor? Nada. ¿Es ilegal digitalizarme? Claro, porque ahora se rejuvenecen, se resucitan y se duplican y sigue siendo tu imagen. Claro. Claro. Una pregunta, una pregunta. ¿A ti qué te daría más? Te diría yo no quiero que después de muerta utilicen mi identidad para hacer personajes o dijo ojalá después de muerta utilice mi identidad para hacer más personajes? Es una pregunta delicada. Todo depende del personaje. Bueno, pero yo por mí yo creo que a mí no me importaría. Y qué humillante, claro, no lo veremos, pero imagínate que te mueres y luego las críticas son mucho más favorables de cuando estabas vivo. Por fin, por fin actúas bien. O horribles y manchan tu nombre y tú no te enteras. No sé. Por fin actúas bien. Lola en el anuncio está muy bien. Lola Flores en el anuncio. Cierto es, cierto es. Está muy bien. Ya, ya, mucho mejor que Lola Flores. No, no quieres decir eso. Tienes tu labor, tu labor profesional, luego tienes la labor de divulgación que ya hemos hecho. Además, incluso traduces, traduces manuales para que estén a disposición del usuario hispanohablante. Más que manuales son pues clases o cursos o conceptos. Claro, manuales era como un poco... Conceptos básicos porque hay mucho más material todavía en inglés en redes que en español educativamente hablando. Entonces, cuando yo empecé a buscar información para educarme yo y aprender más, me di cuenta de que en inglés había muchísimo más y me daba rabia que el mundo hispanohablante es enorme y tiene muchas ganas de aprender. Así que cogí esa información y lo que intento es contarlo un poco a mi manera pero pasarlo al castellano para tratar de compensar. Esto es una buena persona. Es generosa. Una cosa, si el momento de la araña de Spiderman, la picadura de araña como especialista en layout, no sé cómo calificar exactamente. Que era una araña real que estaba entrenada, lo sabes. En la película... ¿Cuál Spiderman? ¿Cuál? ¿Into the Spider Wars? ¿Into the Spider Wars? ¿Into the Sand? Claro. En la primera era una araña entrenada pintada a mano y entrenada. Resulta que hay alguien por ahí, decíamos lo de borrar culos de gato, pues hay alguien entrenando arañas. Madre mía. Ya, pues ya. Pero esa persona no la estamos entrevistando aquí que se joda entre las dos arañas de Spiderman. ¿Qué quería decir? Que la misma manera que tuviste tu momento picadura de araña con el cine y con los efectos especiales, tuviste el momento picadura de araña para ser buena persona y dijiste después de este momento voy a ayudar a la gente a facilitar su trabajo y hacerles tan felices como soy yo si es posible. ¿Qué película fue la que te dijo ay, quiero dedicarme a esto? ¿Hubo una? ¿Una peli? Sí. El Señor de los Anillos. Hemos dedicado toda la pirámita del programa a hablar de esto. Perdona, ¿habías dicho ya esto antes? Sí, sí, hemos estado casi... Tú estabas con Germán. No, no, lo he dicho, Germán. Yo lo sabía, perdona, yo lo del Señor de los Anillos lo sabía, pero Germán también lo entiendo que está nervioso su primer día. Escucha, Ger, antes de que entres en plató está bien que estés pendiente de la entrevista a través de algún tipo de pantalla de plasma o lo que sea, digo, para que cuando vengas no estés descolgada, para que sepas unirte a la conversación sin que... Es el momento de que entre la que debería ser presentadora de Los Felices 20. ¿Qué? ¿Esa se vio? Toma, toma traición. Ay, qué maja, la cafetera. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Paula? Hola. ¿Qué tal? Bueno, vengo a contaros mis propósitos de fin de año, de año nuevo. Joder, empezamos bien. Primer propósito, saber hacer mi sección nada más empezar. Porque creo que si los digo, como que me obligo un poco más a hacerlos, ¿no? Porque la gente lo sabe y luego qué doyó mal. Bueno, primer propósito, comer sano. ¿Por qué? Porque tengo el colesterol un poco alto, porque me hice análisis en Valencia, me sé lo que lo tengo alto. Y yo aquí siempre estoy comiendo mierda en los programas. Y a partir de hoy se acabó solo croissants de horno. Se acabó la bollería industrial esa de mierda que me compréis. Pero, Paula, que también es bollería, o sea, quiero decir, no hace falta que ponga en la etiqueta bollería industrial. Es adulta y tienes que saber que eso es bollería industrial también. No es industrial, es el panadero. Ya, pero bueno. Bueno, segundo. A ver, el segundo es ser más agradecida con los demás porque me he dado cuenta de que necesito apreciar todo lo que los demás hacen por mí. Demagoga cabrona. Germán, no es ahora mismo tu momento. Así que voy a empezar agradeciendo en este programa. Gracias a Televisión Española por haber contado conmigo durante estos meses. A los premios Feroz por dejarme presentarlos. A Nacho por acompañarme en esta aventura. A nuestra invitada por dedicarnos tiempo y venir a hacer el programa con nosotros. Carolina, Carolina. A Freddy, el director del programa. A nuestros guionistas, a todos los cámaras, en especial a Monsalve por su papel en el especial de Nochevieja. Qué guay, Monsalve. A Sonido, a Realización. A Antonia, por supuesto, Antonia. Muchísimas gracias, Antonia. A Noelia, de Maquillaje, que me deja así de guapa. A Davini, a de Vestuario. A Chemi, a Chemi, por supuesto, a Chemi, por su amistad dentro y fuera de este programa. A Cris de Redes, a Guille y María de Producción por comprar todas las cosas que les pido a última hora a todos. Al señor Orange por su fe en el programa. Al Eurobuilding, porque no se me ocurre mejor sitio para realizar esto. A Iñaki, mi novio, por apoyarme y porque además en algún programa ha salido, nos ha ayudado. A ese traumatólogo que vino en el programa del spa, ¿te acuerdas? Que me hizo un masaje que me quitó todos los pinzamientos que tenía de verdad. Por supuesto, a todos los fans de los Felices 20, a todos los Feliciers, muchísimas gracias. A los que nos comentáis en YouTube, a YouTube también, bueno, a Google, que es como el dueño de YouTube desde 2006. Dentro de Google, en especial a Gmail porque es donde me llegan los guiones. A Google Drive, que es donde me guardo los guiones y donde a veces yo escribo mis secciones. A Google Plus, al chat de Gmail, al Hangouts, donde a veces comparto ideas. Y a Google Calendar que me ayuda a no olvidarme de cuándo tengo que venir antes de hacerme los antígenos. Ah, y a la enfermera que nos hace los antígenos cada semana, un saludo, muchísimas gracias. Muchas gracias, no te has dejado nadie, muchas gracias. Perdón, perdón, muchísimas gracias a la cafetera nueva de Nacho porque gracias a ella podemos tener café en este programa y sé que es una buena compañera Y tenemos una voz femenina importante en la televisión. ¡Qué cafetera, ni qué voz! ¡Qué cafetera, ni qué voz! ¡Se me está haciendo eterna, eterna la pandemia a vuestro lado! De a tu lado y a tu lado, tú de Cabezón de la Sal y tú de Valencia. Me tenéis harto, ¿sabéis qué? Que no me voy a ir del programa, que me voy a quedar, que voy a terminar la temporada, voy a aparcar lo que tenía laboral y voy a quedarme aquí. ¡No, no, 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 no! No puede ser que se haya ido todo al negro al mismo tiempo. Se ha ido todo el control al negro. Voy a la voy un poco a café. Pero ¿cómo se van a ir todos al mismo tiempo? Vamos a ver, cuando habéis tirado la cafetera, todo el agua ha salpicado aquí y ha producido un corto. ¿Eso qué es? ¿Vale? ¿Eso qué es? Esos restos de la cafetera. Ha producido un corto y todas las cámaras se han ido a mi gran muerto. Pero cuando me ha lanzado Nacho la cafetera a la espalda, ¿no se ha visto? No. Pues me ha, pues me ha, tengo un cardenal. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. ¡Gracias!